Viene River con Pinola, Sarachi, espera Scosco en el área, viene el centro, pasadito para Nacho de Zurda, Nacho apuntado y paró, Fernández, golazo, gool, 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 golazo, de River, de River, de River, pero que viva el fútbol, Nacho, Fernández, la puso como con la mano, un enorme primer control, arqueó el cuerpo, la puso hasta lejos del palo derecho del Oso Sánchez, gana River, River 2.